Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Creo que se ve un poco raro, pero no lo sé. La luz. Bueno, vengo con un vídeo de productos acabados así corriendo que me voy y siempre se me echa la hora encima. Tampoco tengo mucha batería, se me ha olvidado ponerlo a cargar. Pero bueno, casi que la voy a enchufar en un momento. Así que sí, así no hay problemas de que se me vaya la batería. Entonces sí que no puedo enganchar después de ninguna manera. Entonces bueno, os voy a traer un vídeo de productos acabados. Os voy a decir primero el labial que llevo por si os gusta. Es uno de Catrins de la edición normal, de estos negros de Ultimate Color. Y este es el 210 Pinkadilly Circus. Que es bastante famosillo. La verdad es que en verano lo he utilizado mucho o algo. Es un color así coral, rosado. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Este de aquí. Y bueno, es bastante cremosito. En las uñas, como sabéis, estoy en médicos y eso no llevo nada. Y voy a empezar con algo que se me rompió hace un par de días porque lo llevaba en el bolso y de hecho ya no quedaba mucho. Pero pensaba aprovecharlo. Pero bueno, ya no va a poder ser porque así no lo puedo utilizar. Lo llevaba para retocarme la noche de Halloween que me disfracé de demonia sexy o yo que sé, demonia sin más. Y bueno, pues llevaba estos... A ver, es que se están cayendo. Llevaba estos polvos compactos de Essence, los Mosaico en el tono adorable. Y bueno, ya veis cómo están. Que es que están hechos polvo. Y es que le debía darle algún golpe en el bolso y se trituraron. Y claro, así ya no los voy a usar porque es una... Es un asco. Es un asco totalmente porque... Vaya, los compré hace un montón como ahora... No sé, dos años quizá o un año y medio. Ahora que los tengo me gustaban mucho. Lo que pasa es que quizá me daba un tono muy rosa a la cara y al final acababa utilizando los polvos más con... Con color más beige, más natural, más color piel o si no translúcidos. Entonces estos se me fueron quedando un poquito atrás y la verdad es que no me acuerdo muy bien cuánto me costaron. Dos euros, dos euros cincuenta o así. No creo que valgan más. Y no los volvería a comprar por eso, simplemente por lo del color. Quizá para utilizarlos como coloretes sí, pero para eso ya tengo coloretes y no, no... Como que no le daba uso, ¿no? Entonces... Bueno, pues ahí están. Se han roto, los voy a tirar. O sea que por esa parte... Nada más. Luego, hoy, seguramente o mañana cuando me vuelva a maquillar, acabaré la... El agua micelar esta de Dermic, que es de Mercadona, que me queda aquí un poquito solo. Me la regaló Vanessa, un besito guapa si me estás viendo. Y bueno, ya veis que la he acabado, que está medio medio ya... Si no es con este maquillaje que luego me quitaré para mañana o pasado mañana, ya la acabaré. Y así no guardo botes porque como sabéis me voy a Granada y no voy a ir cargando con botes vacíos. Por eso también quería grabaros el vídeo ahora. Y así como me queda una semanita... Muy poco más aquí, pues... Ya está. O sea, luego no sé... Os quería preguntar a las que no tenéis internet o no sé... ¿Cómo subís vídeos? Porque tengo una aplicación de YouTube y sé que con esa se pueden subir vídeos, pero no sé yo con el móvil, la calidad, todo esto... Bueno, no lo sé, ya lo veré, pero... Me ha gustado mucho, volviendo al agua micelar, me ha gustado mucho, retira muy bien, me retira máscara de pestañas, eyeliner, todo. O sea, la he estado utilizando para todo, para ojos y rostro y la verdad es que estoy encantada, me gusta mucho. Creo que ronda los 4 euros o así en Mercadona. Tengo otra para abrir, que es la que me llevaré, que es de Carrefour, el agua 301 o algo así, esa que lleva dispensador, y... Ya os diré si me gusta, si no, en cuanto acabe esta, pues a la basura y ya empezaré con la otra. Y... Creo que de aquí nada más. No me deja sensación grasa, ni oleosa, ni pegajosa, ni nada de esto en la piel, que la de Oriflame sí que me pasaba y con esta no me pasa. Y por eso estoy encantada con ella y sí que repetiré. Después, voy cogiendo que tengo la bolsa aquí abajo. He acabado hace nada, pocos días, el champú este de brillo de Mercadona también. Este que es para recuperar tu brillo natural, cabello seco, dañado y o apagados. Hidratación intensa, devuelve la elasticidad y suavidad al cabello. Bueno, de suavidad nada, me lo ha dejado más difícil de peinar que en toda mi vida. No sé, aparte es que ya, como veis, es que lo tengo bastante largo ya y... Me costaba, ¿eh? Me costaba un montón desenredar. Sabéis que la mascarilla de esta gama me encantaba, pero es que el champú es horrible, o sea, horrible, al menos para mí, o creo que para pelo largo, un poquito así seco, fatal. Fatal, o sea, no... Lleva 400 mililitros y estaba deseando, deseando acabarlo. Es que ahí queda un poquito, pero ya no puedo sacarlo y es que ha sido horrible. Lo he ido alternando con otros para acabarlo porque el pelo además se me ensuciaba enseguida. Bueno, no sé, una cosa fatal, ya os digo, para desenredar, horrible. No me hidrataba apenas nada. Bueno, no sé, no me ha gustado nada y no repetiré con él. Cojo otra cosita para pelo también, que es el crema suavizante, cabello seco dañado, teñido de Mercadona. Esta, la amarilla. Y dice que repara, nutre, aporta tacto sedoso, facilita el peinado. Y esta me encanta, me encanta. La volveré a comprar, ahora no, por no llevarme tantas cosas en la maleta, pero sabéis que he comprado en el haul de octubre, habréis visto la mascarilla, me he comprado la mascarilla. Y así voy alternando un poquito y cuando llegue allí, pues me compraré también el acondicionador para diario y la mascarilla para un par de veces a la semana. Y este lleva 300 mililitros y la verdad es que me ha encantado. Me lo terminé en nada. O sea, yo creo que esta la compré en septiembre. O sea, me ha durado un mes. Porque es que todos los días, todos los días estaba utilizando este champú, el otro, el de tampón rosa que os acabo de enseñar. Horrible. Estaba utilizando otro también para acabarlo. Bueno, ¡buah! Tenía el pelo fatal, fatal. Entonces esto me ayudaba muchísimo. Creo que me costó un euro... 50... No sé exactamente, pero creo que a dos euros no llegaba. O sea, que está muy muy bien y ya os digo que un mes me ha durado también porque me lo pongo de medios a puntas y ahora ya tengo mucho más pelo. Entonces no se puede estirar mucho más. Luego también he acabado este gel de... Está con todo esto del agua. Este gel de baño de coco de Natural Honey, que sabéis que me encanta el olor a coco. Bueno, es que es algo que no puedo. Y compré otro que también... Es que creo que le queda muy poquito y lo aprovecharemos aún, pero el de Zen, que también compré, también como si lo vierais aquí. También está acabado. O más o menos le queda muy poco, aún está en la ducha. Y estos geles me encantan, duran mucho y me hidratan. No me noto la piel seca. Yo que la tengo muy sequita y la verdad es que muy contenta con ellos. No son muy caros. Valen un euro con ochenta o un poquito menos, depende cuál. O sea que estoy muy contenta por eso. Luego también he acabado, por fin, estas toallitas de Mercadona. Toallitas faciales con espuma. Que es que no puedo con ellas. Y eso que solo van diez. Y es que me ha costado acabarlas la vida. O sea, faciales sí, porque, bueno, con el agua y eso, pues hace un poquito de espumita. Están secas. La tienes que coger, mojar un poquito, la friegas un poquito y ya te la pasas por la cara. Pero es que... Además me da una pereza utilizar esto. O sea, para mí es más práctico coger el jabón, agua y lavarme la cara. Porque es que con esto es que es tremendamente cansino. No sé, para mí es cansino. Creo que valen un euro o así. Y bueno, yo no las volveré a comprar. Porque ya os digo, es que me parece... Me parece una pérdida de tiempo, la verdad. O sea, no... Luego también he acabado con este shampoo gliss de... Con queratina líquida, el shampoo gliss asiático, que también tenéis un review por ahí en el canal. Este shampoo, la verdad es que sí que lo volvería a comprar. Es el que más me gusta, por así decirlo. El olor es riquísimo. Huele a orquídea y bambú. Uy, me voy a mojar. Madre mía, madre mía, madre mía. Le está cayendo agua el shampoo. Bueno, desastres aparte. Me gusta mucho. Ya tenéis en ese review todo sobre este shampoo. Os lo dejaré por aquí en la pantalla. Y la verdad es que sí que si encuentro algún pack de estos de dos que van a veces juntos o con mascarilla y tal, pues sí que lo compraré. También voy a tirar ya, aunque no está acabado, estas toallitas desodorantes de Mercadona. Porque me quedan bastantes, pero se han secado. Y es como una toallita... Me está goteando el agua. Es como una toallita normal. Y es que se me han secado, no sé por qué. Y eso que lleva esta tapita tan... Vaya, tan cerrada, que no puede entrar aire ahí. Pues no sé. Se me han secado, las tenía en un cajón. Había utilizado un par algún día y quise un día cogerlas para llevarlas en el bolso y están todas secas. O sea que no las puedo utilizar. ¿Qué más por aquí? A ver, la mascarilla esta que la acabo de terminar hoy, me la he puesto hace un ratito, que me la regaló Cris. Es esta mascarilla de Montage Genest de fresa y nata. Y me encanta. Es mi súper favorita. Me encanta esta mascarilla. Me deja la cara hidratada, me la deja como jugosita, rellena. Y... O sea, rellena, ¿me entendéis? O sea, qué mal. Bueno. Me gusta muchísimo. Ya os digo, me hidrata. Si tenéis la piel seca es genial, es genial. Os la recomiendo. Y yo me la dejo unos 10 minutos así y me la quito. Y... Me deja la cara estupenda. Estupenda. Luego, ¿qué más? También he acabado la mascarilla esta que me encanta de brillo, de Mercadona, la que va a jugar con el champú. Pero esta sí que me encanta, me encanta, me encanta. Es para pelo seco, apagado. Y la verdad es que súper bien. Me dejaba el pelo así como muy... Luminoso, brillantito, ¿no? La... No sé, brillaba mucho y me hidrataba genial. O sea, que... Súper bien. Luego, desecho ya porque está caducado. El contorno de ojos Mírame de Lash, que ha sido un absoluto fracaso en cuanto a... Que me costó 17 euros, 16 con algo y lleva 45 gramos y es que le queda la mitad. O sea, me ha caducado antes de acabarlo y... Eso me duele. Me duele mucho. Era bueno, pero luego empecé a coger una textura extraña, un olor extraño y no sé. No... Ya no quiero utilizarlo porque... El olor, la textura y tal, es que no me fío de ponérmelo ahí en el ojo. No... Prefiero tirarlo y... Y se acabó. Pero me duele por el precio. He acabado también una... Cremita de estas de noche de Collagen, de una muestrita de Oriflame, que sabéis que esta me encanta y por la noche me despierto con la cara súper jugosita también. Los poros así como rellenitos, no sé. Me... Me... Estupenda. Esa crema es estupenda. Y hoy también he tirado lo que me quedaba de... De esta muestecita del exfoliante labial de Lash de cine, que era una edición limitada de Navidad y me lo dieron en este tarrito y también lo he vaciado, lo he tirado porque ya olía extraño. Lo he utilizado hoy por última vez y me da penita, pero ya era como un olor... Como que no, estas cosas enseguida se... Se caducan y no es plan tampoco de... De seguir utilizándolas, ¿no? Y por último... Es que para que no me cayera agua y eso, tenía la... Esto... La bolsa ahí mal puesta. Bueno, y por último he acabado mi crema de día de... Nectar of Nature de Carrefour. Es la de pieles desvitalizadas con orquídea, ahí lo veis. Y lleva factor de protección 15, que por eso es por lo que la compré. Con orquídea y manteca vegetal. Sabéis que a mí el olor de orquídea es que me encanta. No hay manera de que le pille manía a este olor. Tengo la crema de manos esa de Oriflame, que también huele a orquídea y... Uff. Y es que es tremendamente rico. Me acabo de manchar la nariz de crema. Vale. Os enseño cómo está. Está totalmente acabada. Ya no he querido ahí rebañar más. Y ya está. Y estoy empezando a utilizar esa de Biocura que me regaló Vanessa. Sí. Y también está muy bien. Quizá esta me gusta un poquito más. O sea que en cuanto acabe esa seguramente volveré a esta o alguna otra que encuentre por ahí. Pero con esta también tenéis un review que os lo dejo por aquí para que sepáis un poquito más de esta cremita. Y nada, me guardaré el bote para meter alguna cosa seguramente porque está bastante bien. Y creo que hasta aquí. Las cosas que os he enseñado, algunas ya las había acabado antes también. En otros productos acabados. O sea que quizá también he ido un poquito más rápido por eso. Porque había cosas que ya he repetido y para no saturar a nadie pues... Pues ya está. Poca cosa más. Voy a llevármelo a la basura. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito.